Pues bueno chicos, antes de comenzar con este video Quiero invitarlos a que me sigan en una red social Llamada Vigo, les estaré mandando robots a los que me sigan Simplemente se van a ir a la descripción de este video Donde va a decir directos en Vigo Aquí, ustedes le dan click, va a estar mandando Directamente a la Google Play o a la App Store, dependiendo el dispositivo Móvil que ustedes tengan, en este caso Pues si te manda la Google Play, pues solamente la instalas Ahí la vas instalando Y ya que entres a la aplicación Te va a pedir que te hagas una cuenta, te la puede hacer con Google o con Facebook Y pues ya que te hagas la cuenta Simplemente te vas en esta lupita Ya que se metan, ahí les va a aparecer esta lupita En la esquinita como en YouTube Y buscan ahí mi nombre Buscan a André Facito Esta es mi cuenta oficial La que dice 79, 68, 40, 0, 53 Esta idea es la oficial Asegúrense de que sea esa Me siguen y ya que me estén siguiendo chicos Como pueden ver ahorita somos 6 solamente seguidores Y síganme todos chicos Porque ya que me sigan, a mi van a estar apareciendo Todos los que me van siguiendo y les voy a estar mandando robots Además de que voy a estar en vivo por allá Seguramente cuando ustedes Seguramente cuando ustedes entren arriba Donde aquí como pueden ver dice visitante Por aquí va a decir en vivo Ustedes le dan click y los va a mandar directamente al en vivo Igual cuando yo empiece en vivos que estoy haciendo todos los días Les va a estar notificando Así que los invito a que me sigan en esa red social Que son patrocinadores oficiales del canal Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición Y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Solamente tiene 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Hola que tal mis amigos de YouTube Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos les traigo un videazo Ya que el día de hoy acaba de salir un nuevo accesorio gratis Para que ustedes lo canjeen Y está bien padre gente Un accesorio nuevo por diciembre 2021 Y pues nada chicos Ya saben que este mes se vienen muchos regalos Si tú eres nuevo y no estás suscrito al canal ¿Qué esperas? Suscríbete papu Ya que estamos trayendo todos los promo codes Accesorios gratis Eventos Y pues estos meses Ya saben que son meses de regalos Meses de cosas nuevas Empieza el nuevo año O sea es que se vienen un montón de premios chicos Esto ya lo hemos visto en años anteriores Así que pues como les digo yo Les invito a suscribirse Para que no se pierdan todo lo nuevo Y pues nada chicos No me río más Y pues el día de hoy Les traigo este video Para que canjeen este accesorio Está muy cool Y pues ya saben que es por navidad Así que pues nada A la gente Todos dejen su like Deja tu like si te gustan los Robux Cada like va a ser un Robux Que yo voy a regalar en el video Ya saben que si tú Dejas tu like en este video Y comentas tu nombre de Roblox Yo simplemente me voy a ir a mi grupo de Roblox Y les voy a estar mandando Robux Así que pues nada chicos Dejen su like Miren tengo 4000 Robux Y pues nada chicos Los invito a que dejen su like Ya que dejen su like Y se suscriban Yo simplemente me doy en los comentarios Y voy a irme comentario por comentario Y les voy a estar donando Robux Así que pues nada Miren Por ejemplo Tiffany Felicidades 100 de Robux Oh yeah Miren ahí Se la mandamos Y así uno por uno Así que suscribanse chicos Todos Y bueno gente Contigo participen Y pues no me enrío más Y les enseñaré Como ustedes pueden canjear El accesorio del día de hoy Y bueno chicos Para canjear el accesorio del día de hoy Solamente se tienen que ver En la descripción del video Y en los comentarios En este caso aquí dice ropa Aquí Yo les voy a poner Accesorio aquí Accesorio nuevo aquí Ustedes le dan click Se los voy a estar dejando En los comentarios Y en En el link fijado del video Ustedes le dan click Y los va a estar mandando Pues los va a mandar directamente A esta página De Gamers En donde Pues tiene aquí Lista de promo codes Aquí ya saben Que trae de todo chicos De todo de todo Aquí te traen unos promo codes Si no tienen unos promo codes nuevos Pues ahí están Y si siguen bajando Van a encontrar Un muñeco de nieve El cual si le dan click gente Lo van a poder canjear Madre mía chicos Como pueden ver Compra finalizada Y ya tenemos Un muñeco de nieve Completamente gratis Ya saben que ahorita Que se viene navidad Está muy bien este item Y pues van a ver Bien chilos Así que Este muñeco de nieve Es como si fuera una mochila Ahí pueden ver De que tiene la correa Está muy cool Esperen chicos Vayan a canjearlo Pues nada La verdad es que se vienen Grandes cosas El día de hoy salió Una mochila Una mochila ahí De nieve De muñeco de nieve La verdad está muy cool Vayan a canjearlo Todos chicos Ya saben que Estos accesorios Solamente están por tiempo limitado Y si tú no lo canjeas ahorita En unos días Horas Ya no se va a poder canjear Y te va a quedar Como un item exclusivo Que nadie tiene Así que pues nada chicos Corran a canjearlo Ya saben que el link Lo van a tener en la descripción Deja tu like Si te gustan los accesorios nuevos Y suscríbete al canal Para que estés pendiente Porque cada vez que sale Un nuevo accesorio Se los voy a estar trayendo Así que pues Estate pendiente del canal Y pues ya saben que el link Pues si todo lo nuevo Y bueno chicos Ya saben Dejen su like También para ganar Robux Y suscríbanse al canal Porque estamos aquí Dándole con Tokio Así que pues nada chicos Los invito A seguirme Aquí en Roblox Busquenme en Roblox Y síganme Para que pues Estén pendientes Porque yo estoy jugando Con los subs Así que pues nada Yo me despido Nos vemos de la próxima Chao Chao